¡Oh! 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 Que se me escapan un poco los precios Y teniendo en cuenta que están los totis ahí delante ¿Los totis o los totis? No sé, yo creo que los totis Bueno, que están ahí delante Me da mucha rabia gastar nada Porque, seamos sinceros Van a bajar los precios muchísimo Neymar que cuesta 350.000 Si aún no lo tengo es porque tengo toda la fe del mundo En que va a bajar de precio Pero una barbaridad O sea, de tener que pagar 350.000 Yo creo que puede bajar a 200.000 Igual que Si no compré ni hasta que ahora mismo No sé por cuánto está ahora mismo, pero bueno Estaba la última vez que miré por unos 60.000 Más o menos Pues si aún no lo he comprado tampoco es precisamente Porque tengo toda la fe del mundo En que baje de precio Esperar, porque, mierda bendita Me acabo de dar cuenta Me gusta jugar con audio Y ayer, bueno, que no tenía puesto el audio Ahora Os voy a decir cuánto cuesta Iniesta En este preciso momento Por cierto amigos Hoy es noche buena Espero que se porten muy bien con vosotros en vuestra casa Si es que os lo merecéis Si no que os den por el culo cerdos de mierda Pero Es noche buena Y eso Espero que os traigan muchas cosas Podéis Tuitearme Me encantaría que me tuiteéis todas las cosas Que os regalen y tal Y nada Que insisto El empate Sería suficiente Ojo Pase interior Clarísimo Vamos a cubrir ahora esto Y Increíble No Uh Que suerte Y yo Uh, que suerte Pero para qué Fuera de juego ¿Ha dicho Robben? Ojo Que tiene equipón Y no me fijé Tío No Era el paje Bueno Que buena Como se la vi Para nada Tío Al pie Que buena Esa presión ahí Como funciona Vamos Que A puntito eso Ojo La presión Ole Bien 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 Por lo menos Bien cortado Ah no Para mí O encima De puta Nay Pensé Pues pensé Que iba a venir a cubrir al otro Fallo mío Que fácil Eh Foy Bien 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 Minuto 10 Bueno Pequeña Pausa Entre comillas Porque tengo que tener Por aquí abierto Aquí En el último episodio Habemos llegado Habemos Habemos llegado No hemos Habemos Habemos llegado A 150 likes Así que Si en el anterior episodio Hemos llegado a 150 Uuuu Likes ¿Por qué coño No íbamos a poder Llegar en este? Así que O le dais 150 likes Amigos O ya veré Que hago Ya veré que hago Que lo mismo cojo Y no subo Ultimate Team Así que nada Venga Todo el mundo A apoyar este vídeo Rápidamente Que tiene que llegar A los 150 likes Cuanto más pronto Mejor para vosotros Que os subo Otro partidazo En este tema Del FUT15 Uy que se me escapa Eh Al final fácil Al final fácil Esa cobertura Bueno pues Al igual que os digo esto Os voy a comentar Por aquí Cuantos RTs Me habéis dado Porque me habéis dado Nada más y nada menos Que 28 RTs Local 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 No Soy visitante Bueno lo cual Os agradezco muchísimo Como siempre ya sabéis Que todo aquel que me dé retweet Le dedicaré mis goles O si no meto goles Pues le dedicaré Los que me metan a mi Nada nada Tenía que ser de primeras Uf como las pega Como las pega Aunque fue fuera Como las pega Así que espero Desde ya Hasta dentro de poco Poder empezar A dedicar goles Porque sin goles No van Y se quedó quieto El notas Se quedaba Uche tío Quería que me tirase El desmarque Pero se quedaba quieto No importa Que buena Que Y no la pita Por favor tío Vaya huevos Pues vaya vendida Me acaba de hacer Por no pitar Esa puta falta Tío Roben Venga hombre A donde te vas Menos mal tío Yo flipo eh La vendida que me hizo allí Por una falta Que no pitan Odio tío Cuando Los gameplays Van así O sea Cuando van así Que en el resto No ha pasado nada De momento No pero Ojo al pase No Que vale No puede ser No puede ser Vaya paradón Que Va No No Tío Pensé que se lo iba a empezar A dedicar toda la peña Aquí Vaya putada Vamos Nada eh El notas No se cansa De correr con Roben Se nota El juego de su equipo Es Roben Que coño tío De pase de mierda Es ese Calculé bien mal Joder Si es que si se quedan quietos No es fácil Me cago en la puta Tío Nada eh Nada No va a llegar Me cago en la hostia Tío Pues nada eh No Madre mía Es que No le pudieron abrir más hueco Casi Bien Que coño Es que yo flipo tío O sea Le doy a hacer un pasi Y se le Se le queda pillada La pelota en el pie O que Oh Oh No Por favor Lo mío no es la suerte Lo mío no es la suerte tío No es la suerte lo mío No Vamos Vamos Pensé que me hacía penalti Nos adelantamos en el marcador Gol de James Rodríguez Y James y yo Se lo dedicamos a Johnny Perticarani Matías Carcamo 2 Manuel Caliani Que clásicos de momento Mati FIFA HD Lauti Juan Agoma y God Miguel B 0-3 CCC Lozaron 20.113 Deu 10 es Messi Hans Sandoval 88 José Tobledo 92 DM Barra Baja Tincho Sef Pes Chispu 76 Daniel Kodbo 2 Ángel Avanza 133 Mister Albenic Gabri 13 Diego Forteguin CR Alberto Hernández 97 Marini Gonza Marcos Obe Perequillo Randy Madrex Muchísimas gracias a todos Por el RT Amigos De verdad Muchísimas gracias Ya sabéis como lograr Ser mencionados en mis vídeos Lo único que tenéis que hacer Es darle un sencillo RT Que a mi me va a ayudar muchísimo A vosotros No os va a costar nada Y nada amigos Que por cierto No os olvidéis de dejar comentarios Con lo que opinéis del vídeo Siempre es un placer leeros Por cierto Todo aquel que me vaya a decir cosas como Ja 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 Momentazo Y cosas así Sabéis como podéis ser La puta polla Si me ponéis el minuto En el que pasa tío Porque tengo un problema De memoria Que los Los más Asiduos O más Viejos Del canal Ya sabréis De ver como me olvido Incluso De lo que estoy hablando En ese momento Uff Que si me ponéis el minuto En el que pasa la cosa Sabré de que me habláis Si no Si me decís Momentazo Me he reído mucho Cuando dices que Tu perro Yo que sé Come sandías Que no Es que no No voy a saber Ni en que minuto es Ni voy a tener Probablemente Ni puta idea De que coño Me habláis Que fácil Pero Es que le doy A pasarla Y nada Tío Venga Síguelo Bien 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 Final de la primera parte 0-1 Amigos 0-1 Y con este resultado Estaríamos de vuelta En la división De gloria En Uff La primera división División de oro De momento estamos en segunda Ya sabéis que Descendí Tras una segunda temporada Llena de partidos Muy graciosos Que por cierto Algún día os tengo pensado Subir muchos de esos partidos Por ejemplo Los partidos que juego para ascender O algunos con los que he descendido Tengo Algunos No sé No sé ni cuáles Ahora mismo Pero sé que tengo varios partidos De esos grabados Para enseñaros Pues como eso Todos los partidos Que no veis De cuando asciendo Vale Fácil No No va a llegar Si No 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 Me va agarrando Nada Imposible Perdón Perdón El que tenga el volumen alto Por la sordera Porque sé Sé perfectamente Que las toses O la tos Se oye Muy alta Cuando Uno graba Uff Se venía Insane pisada Ahí Vaya golazo Era eso Tío A la mierda Oh Que mierda Tío Oh What the fucking shit A puntito Ahí Vamos Venga No importa Cubrimos el segundo palo Ahí está Ahí está Uff Venga Ojo Ojo Insane pas No Se ha quedado Iñordo No No Es que Que Se ha tirado Tío Yo flipo Yo flipo Era mío Era mío Pero el control Hacia él De Jordi Alba Vaya regalo Penalti De Miranda Alucino Yo creo que ha tenido Mucha suerte Dice De coger esa pelota Y de tirarse tan guay Bueno 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 A ver Matié O sea Miranda Coño Si Le hace así un poco Pero no me jodas Tío De todos modos Tampoco sepa que lo hace No se ha llevado Creo que ha llevado puesta La presión de la máquina Me voy a quedar en el medio Espero que no me esté oyendo Y que no sea español Espero que no Que no tengo puesto el micro Pues No tengo el micro puesto En vez de taparme la boca Voy a tapar el micro A partir de ahora Cada vez que tos Vamos Vamos Joder Vamos Coño Voy a aprovechar el espacio Vaya tío Oh 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 Vamos Vamos joder Si señor Vamos coño El 0-2 Os lo vuelvo a dedicar Randy Marrex Perequillo Marcos Obez 7 Marini Gonzalo Alberto Hernández 97 Lico Forte Queen CR Gabri 13 Mr. Albénica Ángel Almanza 133 Daniel Coz Black Ops 2 Le cuelgo la llamada Rbeni Sergio K Que me está llamando Chispu 76 Serpes DM Tincho José W 92 Hans Sandoval 88 Deudiez Messi Aaron 20113 C Miguel B03 Juan Acomaikov Lauti Mati Fipache Manuel Caliani Matías Carcamo Johnny Perti Carari Muchísimas gracias Por ese retweet Aprovecho También Como ya sabéis Solo salen 25 De los retweets De 28 Que habéis hecho Así que voy a mencionar A los que den favorito También A partir de ahora Os voy a mencionar Tanto a los que deis Retweet Como favoritos Primero E indiscutiblemente Siempre me acordaré De los que deis Retweet Y si Tengo Espacio Material O sea Si meto suficientes goles O si Lo que sea Voy a mencionar También a los que den Favoritos Así que Todo el que quiera dar favorito También se agradece Lo que sí Si ya habéis Si ya habéis dado retweet No seáis mala gente Uuuh Vaya paradón Bueno no seáis mala gente A ver ni que pasará nada Porque dierais retweet y fab Pero Si ya habéis dado retweet Pensad que Esto del fab Lo hago para que Gente que haya llegado Más tarde que esos 25 Pueda también ser mencionada Sabéis Porque si no No me van a salir Así que Intentar no dar siempre retweet y fab Aunque podéis hacerlo Obviamente Pero Pensad un poquillo También en toda esa gente Que dice Ay madre mía Como me gustaría Que me mencionara el pollete Ahí en un En un vídeo De estos ricos Que hace de FIFA Que bien Ya es que Llevaba la X marca Y dije Va mira Pues para eso La vuelvo a apretar Porque para que me haga una cagada Si porque si ¿Dónde vas hombre? Pescado Que eres un pescadilla Toma ahí Como te la comes Vaya golazo Eso Madre mía De mi alma No corre Robain Claro que no Que bien Que bien Que bien Bueno Pues atentos Porque te voy a mencionar También a todos los que me hayáis dado retweet Como bien os he dicho El pollo nunca miente Solo a veces se olvida De lo que ha dicho Eso si que es verdad Bien Uche Fuera de juego Uff Ojo a la dejada Insane dejada Y a punto de tijereta De meter el tercero No quieren que se los dedique A los de los favoritos No quieren que lo haga Aquí hijos de puta Vamos a centrar a la frontal Vamos a hacer La dejada Madre mía Es que ya se tropiezan Entre los míos Vamos atentos a ese Insane hueco arriba Pero ya corremos con Jordi Alba Atrás Para evitar que pase Nadena Bueno intentaba ahí el token largo Pero le dio un pelín tarde Que bien Que bien Que bien Y no Me había parecido Que tocaban el Pero está claro Que me he Me he equivocado Que Uh Va a corte Madre mía El portero Que buena No Vaya mierda Vaya mierda Tío Primero Vaya cagada Tío Eso pudo ser gol Muy fácil Pero muy muy fácil Me mola Me mola mucho Si vosotros lo hacéis En serio No lo hagáis Tío Si no habéis hecho Un pase bonito En todo el partido Si no habéis hecho Un regate En todo el partido En serio Tío Es que me parece Súper cuter La gente Que espera Al último minuto A ir perdiendo O ganando No me importa Si es perdiendo O ganando Sobre todo Ya cuando es ganando Es más patético Todavía Porque Para mí Lo que demuestra Es que Joder Tío Venga hombre Uh Que suerte Y me ha pitado El final Ojo Es bueno Estos de los finales Más fuertes Que me han pitado En mi vida Impresionante Aparte de que yo creo Que ni se había cumplido Los 5 minutos Pues nada Bueno pues Como no os he podido Dedicar gol Os dedico a todos los del fab Mirad que voz Se me está poniendo ya Devinjer 77 Manuel Caleani Juanen Oh my god Miguel B03 Eze Celon José Toro de 92 Gabrik 13 Alberto Hernández 97 Y Frank Alves 1929 A todos vosotros Lo que os voy a dedicar Es Mi ascenso Mi vuelta Primera división Amigos Con un Modric Espectacular Con un gran Carlos Vela Muy buenos Jordi Alba Matilde Casillas También Un Miranda Patérico Patérico Patético Amigos Porque Ha regalado Ese penalti Partido Desde mi punto de vista 100% Merecido Vamos a ver La posesión De mi rival Porque es lo único Que ha tenido Y si no me equivoco Bueno los goles Han sido allí O sea que los he metido Yo allá Por lo tanto La posesión Que se tenga allá Es la que he tenido yo Ha tenido Según esto Creo O entiendo yo mal O ha tenido Un 20% De posesión En mi campo A lo de mi área Lo cual No sé Que ha hecho Con ese 20% Porque no he notado Tampoco mucha sensación De peligro Bueno Uff Me está costando Ya un poco hablar El caso Amigos Que Desde mi punto de vista Victoria merecida Vuelta Al terreno Increíble De las lesiones Se le han lesionado El 2 también Lam Y el otro Lam De nuevo Increíble Bueno un acoso Y derribo En cuanto a tiros Lo podéis ver ahí Perfectamente Fijaros Madre mía Chavales Todos los tiros Que hice Desde dentro Del área Y solo he logrado Meter Dos coles No sé Bueno pues nada Espero que os haya gustado Muchísimo este gameplay Espero que os guste verme De nuevo En primera división Y sobre todo Que le deis like Para ver si llegamos A los 150 likes Que tenemos que llegar Para subir un episodio De nuevo Nada más que decir Como siempre aquí El post Un saludo a todos Y nos vemos En el próximo gameplay Chao